Y vamos con las noticias en Colombia, empezamos con el escándalo de la paz total, otro proceso 8000, pero no, aquí los amigos de Gustavo Petro ya salen a la palestra y dicen que no hay delitos de sangre, luego los hijos del presidente puede hacer lo que le viene en gana que el país no se conmueve, el país no se debe preocupar porque no hay delitos de sangre, eso es un tema del señor Nicolás Petro y por qué iban los ministros a saludarlo y por qué le daban cuota a los ministros y eso que pasaba, no, no hay delitos de sangre porque el señor Petro no sabía, todo se produjo a sus espaldas. Los policías secuestrados en el Caquetá, no, no fueron secuestrados, fueron retenidos dice el ministro del interior y lo que hubo fue un cerco humanitario que les impedía moverse, cerco humanitario, dice este ministro del interior que pasará a los anales de la historia universal de la infamia y de la estupidez, seguramente. Los Estados Unidos le pide a Gustavo Petro erradicación forzada y voluntaria de coca en Colombia, el 97% de la cocaína que llega a los Estados Unidos proviene de Colombia, no sabemos ese otro 3% de donde provendrá, probablemente algo del Perú, algo de Bolivia, pero Colombia se lleva a la palma, qué horror, con el 97% de la cocaína que martiriza la sociedad norteamericana. Entonces los Estados Unidos le piden a Petro que trabaje con la erradicación forzada y que promueva la erradicación voluntaria. Petro se hace el de la oreja mocha y le pide a la ONU que regularice o legalice la producción de coca porque se trata de un bien medicinal y originario de los pueblos indígenas. El proyecto Petar Canoas está enredado y responde por el tratamiento del 70% de las aguas de Bogotá, de las aguas del río Bogotá, de las aguas hervidas. La inflación al mes de febrero, año a año, 13.28%, pero los bienes alimenticios, los precios están subiendo mucho más. ¿Cuánto es la inflación real para la gente que tiene hambre en Colombia? Suben, perdón, salen del país el presidente y el vicepresidente de Avianca por el escándalo de Viva L. ¿En qué va a parar todo aquello? El ministro de Transporte no dice cosa de provecho sobre el particular. Avianca ha sido la empresa insignia de Colombia ¿cuántos años? El manejo de las platas de Nicolás Petro. Vicky Dávila tiene todas las pruebas. La ex esposa de Nicolás Petro tuvo el cuidado de entregársela y se trata de pruebas absolutamente abrumadoras sobre cómo era todo aquello. Todo en videos, todo en audios, todo en documentos, todo está probado. Pero tranquilos, porque dicen no hay delitos de sangre. Hubo una asesinada en Caucasia, Antioquia. Tres heridos atacaron la alcaldía y atacaron tres ambulancias. Seguramente jóvenes de la primera línea. Jóvenes que merecen toda consideración y un tratamiento digno de su condición. Estos jovencitos delincuentes quieren acabar con el país. Ya está lista la reforma pensional. A estas alturas, el ministro de Hacienda no le ha dado el aval fiscal a la reforma a la salud. ¿Se le escapa eso a alguien? No hay aval fiscal para la reforma a la salud. Y ahora aparece la reforma pensional. Dicen que ya está listo el texto. ¿Qué lo van a presentar? ¿Qué sorpresas traerá contra las personas que durante toda una vida han hecho sus ahorros para gozar de un retiro digno? Bueno, hay que atender a los viejitos que no tienen nada. Ese es otro tema distinto. Pero eso no puede venir involucrado en una reforma pensional. Ya lo veremos. En todo caso, parece que de los escándalos de la reforma a la salud, vamos a pasar a los escándalos en la reforma pensional. Desde las épocas del proceso 8000, no vivíamos una situación tan triste, lamentable y peligrosa para los colombianos en términos de la narcopolítica. Cada vez aparecen más pruebas e informaciones sobre la financiación por parte del narcotráfico de la campaña de Gustavo Petro, como cuando Ernesto Samper fue financiado por el cartel de Cali. El hijo del presidente, su hermano, relacionados con criminales desde la campaña y buscando influir y beneficiarnos a estos narcoterroristas ahora que están gobernando. Con razón que Ernesto Samper apoyó a Gustavo Petro a la presidencia. Tienen más de 8000 razones para unirse en hacer política. Se está desacreditando la institucionalidad de nuestro país, acabando las buenas costumbres y están poniendo en riesgo la seguridad nacional con su paz total y su seguridad humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!